Al cierre del 2017, la Caja Costarricense Seguro Social alcanzó un récord histórico de niños de dos años con el esquema completo de vacunas. La institución alcanzó un 98% en la cobertura de la vacunación a nivel nacional, cifra que se convierte en la más alta en la historia de este grupo de edad, mientras que en la región Brunca esa cobertura fue de un 100%. En esos dos años, los niños recibieron 16 vacunas que los protegen de 11 enfermedades que pueden ser mortales o incapacitantes de por vida. En la región Brunca, las áreas de salud realizan labores fuera del horario común para captar embarazadas, niños y adultos con la vacunación. En el área de salud de Cotobrus, por ejemplo, los ATAPs van por la noche a las fincas de la zona para poder asegurar la puesta de la vacuna. En el área de salud de Golfito, hacen una gira por montaña adentro hasta la zona indígena de Conte, en Punta Burica, solicitando permisos de ingreso por la frontera con Panamá, pues hasta hace poco tiempo los equipos se desplazaban en helicóptero, pero solo cada seis meses. En la institución indican que es importante que la población recuerde que la vacunación es una medida importante para prevenir enfermedades para que los niños disfruten de la salud y que esos beneficios se vean reflejados en la población adulta.